Sala, se pone a consideración del pleno de la Asamblea Nacional el cambio de orden del día propuesto por la asambleísta Marcela Holguín. Comienza a esta hora la votación, 110 asambleístas presentes, 4 opciones, de ellas 36 hasta este momento son los votos afirmativos, hay 9 votos negativos, no se registran votos en blanco y va en aumento el número de abstenciones por parte de los legisladores. En breve vamos a conocer los resultados oficiales por parte de la Secretaría General. Esto es Asamblea en Pleno, llevamos a ustedes a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador y la radio de la Asamblea Nacional, la sesión plenaria número 653. 45 votos afirmativos ya, 13 negativos, no hay votos en blanco, 42 las abstenciones. Restan apenas unos pocos votos por consignarse y enseguida tendremos ya los resultados oficiales por parte del doctor Javier Rubio, Prosecretario General Temporal, ya se registra un voto en blanco. 110 presentes, 48 votos afirmativos. Restan todavía dos pedidos de cambio del orden del día por atender. Tenemos los resultados. Informo, señor presidente, que contamos con 49 votos afirmativos, 13 negativos, 2 blancos, 46 abstenciones. No ha sido aprobado el cambio del orden del día propuesto por la asambleísta Marcela Holguín.